Hoy tengo el privilegio de presentarles a una mujer excepcional. Es excepcional porque se ganó el premio Nobel en La Paz. Es especial porque fue pionera en entender que una persona podía cambiar el mundo y lograr cambiar una cosa tan concreta como la eliminación de minas antipersonal. Hay un tratado de Naciones Unidas firmado por una gran cantidad de países que se comprometen a nunca más usar estas terribles minas antipersonal. Eso ocurrió gracias a que una persona llamada Jodie William, que está aquí con nosotros hoy, decidió ir adelante con esto en 1992. En esa época no había internet, no había text messages, no había SMS. Ella con un fax y con su voluntad logró congregar a muchas otras organizaciones alrededor del mundo. Evidentes, que Jodie Williams es una mujer muy valiente, muy tenaz y con una enorme capacidad de organización. Antes de pasar a mi conversación con Jodie Williams, quisiera que vean este informe que explica cómo ella se convirtió en un ejemplo pionero de algo que hoy damos por hecho, que una persona, un individuo o una pequeña organización civil puede cambiar el mundo. Se esconden, a veces por décadas, silenciosas, esperando el momento fatal en que su víctima dará un paso en el lugar equivocado. Destruyen vidas sin distinción, soldados y civiles, hombres, mujeres y niños. Son las minas terrestres o minas antipersona, unos pequeños dispositivos explosivos, baratos de producir, que se entierran bajo el suelo y explotan cuando alguien los pisa. No se necesita el peso de un elefante para detonarlos. La mitad de sus víctimas son niños. En 1992, Jodie Williams les declaró la guerra. La paz no es una visión para el futuro. La paz es algo en lo que hay que trabajar todos los días. Era una profesora estadounidense convertida en activista política. Luego de años de trabajar contra la intervención militar de Estados Unidos en Centroamérica, regresó a su país y lanzó la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres. Tenía un hombre ambicioso, pero era una organización sin oficina y con una sola empleada, Jodie Williams. Cuando empezamos este proyecto, 120 países tenían minas antipersona en sus arsenales de guerra. Stephen Goose conoció a Williams al principio de la campaña y fue junto a ella uno de los principales organizadores. Hoy en día es su esposo. Era utópico. No sabíamos si tendríamos éxito, pero no podíamos dejar de intentarlo. La mayoría de nosotros lo veía como una campaña muy a largo plazo. Para enfrentarse a los intereses de los mayores ejércitos del mundo necesitaría aliados. Logró reunir una red de 1.300 organizaciones en 95 países. Convenciones, protestas y reuniones consolidaron la coalición. El gran golpe vino en Canadá. En un foro internacional reunieron a diplomáticos de todo el mundo para discutir la prohibición de las minas. Pero no fue una reunión diplomática normal. Esta vez los activistas se sentaron también en la mesa de negociación. El estilo brusco y directo de Jodie causó impacto en el acartonado mundo de los embajadores. Jodie alzó su bandera para intervenir luego del diplomático francés y dijo Bueno, yo creo que la posición de Francia es mejor que meterse un palo en el ojo, pero no mucho más. Los grandes poderes, Estados Unidos, Rusia y China, se opusieron ferozmente a la prohibición de un arma que consideraban indispensable. Contra ellos, la campaña fue armando una vasta coalición de pequeños poderes. Así lo recuerda Diana Roa, que se unió desde Colombia a la campaña. Eran un montón de países chiquitos que sufrían las consecuencias de las minas antipersonal. Te estoy hablando de Vietnam, de Camboya, de Colombia, del Salvador, de Uganda. Eran países que digamos en la dinámica de la diplomacia internacional no tenían mucho peso ni mucho significado. Pero al verlos a todos juntos, con una voz como la de Jodie, liderando esta iniciativa, casi que a nadie le daba miedo pararse delante de Estados Unidos y reclamarles. Usando protestas creativas y las poderosas historias de las víctimas, la campaña sacó la lucha contra las minas del mundo diplomático y lo volvió un verdadero tema con alcance popular. Las imágenes de la princesa Diana de Gales caminando en un campo minado se volvieron famosas en todo el mundo. Y una canción sobre las minas le ganó a Juanes varios premios Grammy. La presión internacional fue un éxito rotundo. En 1997, solamente cinco años después de haber iniciado la campaña, 122 países firmaron un tratado contra las minas. Era un tratado digno de Jodie Williams y su implacable coalición internacional de la sociedad civil. Las convenciones de desarme yo podría decir que eran no débiles, pero sí laxas. Que sí se puede un poquito, pero que no tanto, que lo pueden usar unos, pero no otros. Que ciertas armas sí se pueden usar en ciertos contextos, pero estas otras no. El tratado para la prohibición de las minas era taxativo. No más minas, nunca más. Este tratado se ha convertido en uno de los tratados de control de armas más exitosos de la historia. 48 millones de minas han sido destruidas. Aunque todavía hay miles de víctimas cada año, la cantidad se ha reducido en 67%. 162 estados han firmado el tratado e incluso los países que no lo han firmado se adhieren a sus normas. Solo dos estados, Siria y Myanmar, siguen usando minas. Y aunque grupos terroristas o guerrilleros siguen usándolas en países como Colombia, Afganistán, Libia y Yemen, su comercio internacional es prácticamente nulo. Jodie detesta que uno diga que ella cambió el mundo. Ella odia eso, pero yo defiendo eso. Yo defiendo el hecho de que sí, ella y nosotros cambiamos el mundo y lo cambiamos para bien. El Nobel llegó para Jodie y para la campaña una semana después de la firma del tratado. Y aunque a ella no le guste decirlo así, para las personas que pueden caminar sin miedo por sus cultivos o para las víctimas que han recibido asistencia, este es un mundo mejor gracias a Jodie Williams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!